Bueno, yo sé que no he parado de hablar de este tema y que parezco disco rayado, pero no importa. Porque de verdad que mi entrevista con Enrique Lecias es one for the books. Y calma, calma, no lo digo por mí y lo súper fan que soy, sino también porque le hice la pregunta que todo el mundo quería saber, que era por qué publicó una foto sentado en el baño. Gracias. Como lo pueden ver aquí, así que escuchen lo que me dijo. Ok, acabas de poner una foto que estás en un lugar bastante peculiar, bastante elegante. ¿Qué estabas pensando ahí sentado en el excusado? ¿A qué te refieres? A la foto que acabas de poner en Instagram. ¿Cómo has visto la foto en Instagram si la acabo de poner hace quinto segundos? ¿Qué no te dije que yo era fan número uno? En la foto estaba pensativo, estaba pasándomelo bien. Estos momentos como en esta noche hay que disfrutarlos. Él es lo más cool, en baño donde sea lo más cool. ¿Alguien vio mis nervios? No, Alex, estabas con calma. Envidia. Envidia, pero envidia de la buena. Ustedes ya saben que acá en Latinx Now les tenemos todos los news de absolutamente todos los artistas Latinxers y los que no también. That's right. Ozuna, Bad Bunny, Anuel, hasta Sofía Vergara makes an appearance every once in a while. Pueden estar súper enterrados de todos ellos. Ya saben, suscribanse. That's it. Subscribe. Go now, por favor. Bye. Adiós.